Bonita. Tiene las líneas, se prestan para hacer cualquier arte, porque las líneas que conforman el cuerpo de la mujer son perfectas, y además delinean algo hermoso, algo bonito. Luis Rafael Bermúdez es uno de los creadores de la filial espirituana del Fondo Cubano de Bienes Culturales. Sus tallas en madera distinguen por la originalidad y la cubanía. Los negritos casi que no sé ni cómo surgieron. Un día me puse en... tenía un pedazo de madera chico, y dije déjame ver qué hago aquí, y saqué un negrito. Un negrito más bien estilizado, o sea, más alto que ancho, fuera de las proporciones normales de un rojo.